Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como ser el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de iPhone el cual será como imprimir un documento desde mi iPhone a cualquier impresora si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos en la era actual de la digitalización los smartphones se han convertido en una herramienta esencial para nuestras actividades diarias y cotidianas uno de los usos más comunes y útiles de estos dispositivos móviles es la capacidad de imprimir documentos directamente desde ellos en este caso nos centraremos en cómo imprimir un documento desde mi iPhone a cualquier impresora ya sea mediante USB o la forma inalámbrica la capacidad de imprimir documentos directamente desde tu dispositivo iPhone te permite trabajar de manera más eficiente y flexible ya no necesitas transferir archivos a una computadora para imprimirlos en cambio puedes hacerlo directamente desde tu dispositivo iPhone lo que te ahorra tiempo y mucho esfuerzo para imprimir un documento desde tu iPhone necesitarás una impresora compatible la mayoría de las impresoras modernas son compatibles con la función iPrint de Apple que permite la impresión inalámbrica desde cualquier dispositivo de iOS sin embargo si tu impresora no es compatible con iPrint pues no te preocupes aún puedes imprimir desde tu iPhone utilizando cables USB o alguna aplicación de terceros el primer paso para imprimir un documento desde tu iPhone es asegurarte de que tu impresora esté configurada de forma correcta ahora bien si estás utilizando una impresora iPrint asegúrate de que esté conectada a la misma red wifi que tu teléfono ahora bien si estás utilizando una impresora USB asegúrate de que esté conectada a tu iPhone mediante algún adaptador de cámara USB una vez que tu impresora esté configurada puedes abrir el documento que deseas imprimir en tu dispositivo iPhone la mayoría de las aplicaciones de iOS incluyendo Safari, Mail, Fotos y iBook soportan la función de impresión para imprimir el documento simplemente toca el icono de arriba que es el de compartir que es un cuadrado con una flecha apuntando hacia arriba y luego toca imprimir en la pantalla de impresión selecciona la impresora si estás utilizando iPrint tu impresora debería aparecer automáticamente en la lista de las impresoras disponibles si estás utilizando una impresora por USB es posible que necesites seleccionar imprimir a PDF y luego enviar a PDF a tu impresora a través de aplicaciones de terceros pues finalmente selecciona las opciones de impresión que deseas como el número de copias o las páginas que deseas imprimir y finalmente toca en imprimir tu iPhone enviará el documento a tu impresora y comenzará a imprimir y listo pues como ves imprimir un documento desde tu iPhone a cualquier impresora es un proceso realmente sencillo y conveniente que puede aumentar tu productividad ya sea que estés utilizando una impresora iPrint o una impresora USB puedes imprimir documentos directamente desde tu iPhone con solo unos pocos toquecitos bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este vídeo fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima Fernanquilla ¡Felanquilla! ¡Nos vemos!